esto es que yo grabé este vídeo para que este mongolo este mongolo este que se destruyó porque lo más le mataron el área de cono 5 5 y estuvo molestando mucho envidioso tío si te mataron a tu problema lo mío lo mataron y más de ayudar con el dragón 5 honey me empieza a perseguir a bloquear me empieza como que hace una empresa soy yo y empieza como que así empujar me tiempo ha podido tiempo con la risa y te mataron me poneme tío la gente mira mi nombre luis pr me vale si yo gano porque cualquier yo tengo todos los robots se entiende y no lo hago por presumir ni puedo joder tú sabes yo juego por ganar lamentablemente si tú campeas y te mataron pues es tu problema tío yo yo sigo con mi robo entiende si no te gusta pues porque si a él no lo hubiesen matado él seguía con su robo entiende así que me vale mierda tío que mejor algo que trate de joderme el juego me da igual tío el que necesita algar es tu novio yo estoy jugando porque me gusta y porque me divierto pero si es por cuestión de oro o de ganar robo no importa tío porque yo lo tengo todo y solamente yo pues juego porque me gusta sabes lo que no estoy presumiendo pero si crees que porque me está jodiendo la partida me está fastidiando en lo que yo quiero lo que sea ese es tu problema no es mío y si te fuiste creyendo que eso me va a joder también me da igual no es mi problema así que me da igual tío así que tú eres que tú eres que necesita yo no aproximar tu juego ya lo mejor que puedas no pretende no pretenda no pretenda este que todo el mundo haga lo que te pide la gana cada que juega a su juego mira ellos no van por baliza y que tú quieres que yo haga pues yo discuto y peleo pero nunca le jodo ni nunca trato de joder el juego de otro el pollo choro estúpido no lo pude grabar a tiempo porque como estaba hablando por por messenger con el con el grupo del clan no no lo puede grabar a tiempo pero si no mongolo tío era un mongolo si quieres jugar si quieres jugar y que te da que hacer en los escuadrones pp tv te llama tu canal y busca squad porque por lo que veo no tenía ni siquiera clan yo juego por divertirme por ganar plata porque en blambla yo quiero plata para subirlo tío para subir mi robot no importa si gano pierdo lo que quieres plata juego para ganar pero si no gano ni modo tío no me reclamo a mí nada más reclamar a todo el mundo y nada no no quise decirle nada a este mongolo porque es que en verdad no vale la pena ni siquiera dije está en la mente como que no voy a chequear nada de un rápido porque es que en verdad en verdad no vale la pena este publicar a un mongolo en facebook pero nadie ya tuvo que haber salido el nombre si ve el vídeo del vídeo va creo que reclamará y eso pues que reclame porque es que me da risa tío si no te gusta si no te gusta como los demás juega mera mira bush me lo estoy parando de frente me lo estoy parando del frente para joderlo estoy haciendo esto 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 no tío no no lo estoy haciendo lo estoy haciendo por ejemplo lo que hacen los mongolos si no te gusta tío pues no juegue tío así de simple tienes que acostumbrarte a jugar con diferentes modos de juego tío así de simple así de simple así de simple no te gusta pues papi no juegue no pero el mongol ahí empujándome empujando persiguiendo me persiguió hasta donde hasta donde murió porque se destruyó mire larga también eso me da igual te puedes ir tío puede jugar si que no puedes hasta el juego si quieres me da igual tío no me compré esto 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 robó y esta arma para usarlo tío así de simple estaba lejos no lo puedes no le puedes hacer daño por unos segundos no ya sabía que siempre está siempre hay un mongolo mongolo que en verdad me interesa este más peligroso que ese papi se reduce a perder se reduce a morir tío seré diablo tío que se prefiere subir los módulos tío para no morir tío diablo yo que casi no uso módulo cuando a veces me brinca yo matame a veces lo mato para que tampoco sigue tan de huevón pero no tío se reduce es una cosa brutal tío es que la gente cada vez son más mongola no te reduce a perder si te gastaste tanto módulo pana para morir ahora este ahora este papi viene desde 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 allá desde allá tío a morir también tiene suerte que dame activarlo rápido para que me dé 16 segundos no 20 mira como me ayudan tío mira vamos a hacer mucho así es fácil tío mira que fácil pero como sé que éste está mordido que lo mate pues se quiere vengar se reduce tío se reduce ahora ahora hay que sube se reduce este perder tío es para que tú veas que todo el mundo hace eso todo el mundo usa esa estrategia a veces me encojo no llego no sé estúpido pero para que tú veas que si yo lo hago también lo que no lo hago también gano tío también gano tío Mátalo, 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 mátalo más sobreviviste Bush? vamos a ayudar a ti ahora vamos por las balizas resistan, resistan 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 vamos a intentar vale, tu mismo puede coger esta baliza chico conmigo porque no fuiste por la baliza hombre si sale otro nos jodimos por un pelito va a esconderse que mongolo espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosa suscríbase denle like comenten y nada miente por poco perdíamos pero ganamos así que nada miente nos vemos en el próximo vídeo